El joven habría admitido el robo de electrodomésticos y también electrónicos. En un video que colgó en distintas redes sociales, se observa a este joven detenido junto a dos compañeros quienes admiten los delitos y dicen a quién les vendieron los objetos robados. ¿Nombre tuyo? Moisés Nieves de León. ¿Sabe por qué está preso aquí? Sí. ¿Por qué? Porque me robé todo eso. ¿Todo qué? Todo el senador y computador. Con unos compañeros. ¿Qué día te vendiste ese negocio? Jueves, viernes y sábado en la madura. Ok. ¿Te lo llevaste en diferentes fechas? Sí. ¿A quién se lo vendiste eso? A él. ¿A quién a él? Sí. ¿Ser comprador? Sí. ¿Cuándo te dio por eso él? Él me dio dos mil pesos por el laptop. ¿Dos mil pesos por el laptop? Sí. ¿Y por el televisión? Y mil quincientos por el televisión y sanzo. ¿Y aquella prenda también? Los compañeros míos que se entró conmigo se lo vendieron a él. No sé, pero sí. ¿Cuál es el otro compañero tuyo que está aquí que se metió contigo? Sí, ese que está ahí. ¿Se levanta la cabeza, papá? Ese. ¿Y el otro? ¿Cuál es el otro que falta? El 23. ¿Cómo te llamas a ti? ¿Nombre completo? José de la Rosa Cruz, Ariel Gómez. ¿José de la Rosa Cruz, Ariel Gómez? Sí, señor. ¿Fuiste un solo día o varios días con él? Un solo día y me llevé en una sola laptop. Y le entregué de una vez. Ok. Porque eso no se puede hacer eso. Para noviembre y no... ¿Qué hiciste con ese dinero que te dieron para... De ese robo? Me lo consumí de droga. ¿De droga? Sí. ¿Dónde lo consumiste? En el punto. ¿Qué punto? En el punto. Me llamó solo, me está lleno en el perro. ¿Tú sabes al local que tú te metiste? ¿Dónde es? Sí. ¿Qué calle? En la calle Siria. ¿Siriaco Ramírez? Sí, Caco Ramírez. ¿De dónde? De la 27. Con Don Bosco. Con Don Bosco.